Después de juiciosas jornadas de diálogo entre el punto de resistencia, ubicado a la altura de la Ciudadela Educativa Nuevo Latir, y la Alcaldía de Cali, se logró el acuerdo para despejar las vías. De nuevo la concertación, la escucha mutua y el respeto fueron la clave de este proceso. Una vez más ratificamos que el camino para encontrarnos, que el camino para solucionar nuestros problemas sociales en los territorios es el diálogo. Este es el ejemplo. El pacto fue firmado por varios miembros del gabinete del gobierno distrital y representantes de la primera línea Nuevo Resistir. Siempre transformando los procesos, se hace entrega de la estación del mío Nuevo Latir, calle de policía ubicado en la zona, avenida Ciudad de Cali, en sus dos carriles totalmente despejada. Ahora el reto es sostener los compromisos y escalar este mismo caso de éxito a otros grupos de resistencia.